Los 5 mejores enfrentamientos de Dwayne Johnson en las películas Sus escenas de pelea siempre están caracterizadas por la gran fuerza que utiliza, donde muestras sus imponentes músculos, con los cuales siempre sale victorioso. A pesar de tener una gran cantidad de estas escenas, hoy veremos las 5 mejores realizadas, y sin caer en la exageración. Número 5. Pelea contra varios presos. En la película Sangre, Sudor y Gloria. Número 4. Hobbs vs Toretto. En la película Rápidos y Furiosos 5, donde Hobbs está tratando de capturar a Toretto y a su equipo, donde Hobbs entra y destroza el Charger, provocando que Toretto se enfurezca, iniciándose el enfrentamiento. Número 5. Matayus vs Baltasar, en el Rey Escorpión. Donde interpreta a Matayus, uno de los últimos acadios vivos en el Antiguo Egipto, y tiene el objetivo de derrotar al poderoso ejército de Mebno. Pero antes de eso, es capturado por el Rey Baltasar. Encarcelado, Matayus tiene la opción de luchar contra el Rey por su libertad, lo que resulta en una lucha de pesos pesados. Número 2. Contra la seguridad del casino. En la película Con la frente en alto, donde el ex militar Chris Bond, tras volver después de muchos años, observa que su amada ciudad ha sido invadida por casinos y sustancias ilícitas. Cuando asiste a uno de esos casinos, de propiedad de su ex amigo, que controla todas las actividades ilícitas del pueblo, Chris se da cuenta que el casino hace trampa. Al reclamar, es atacado por la seguridad, y lo dejan gravemente herido. Al ver que la policía no hizo nada, decide hacer justicia con sus propias manos. Número 1. Contra un rebelde. En la película El Tesoro del Amazonas. Dwayne Johnson interpreta a Beck, un experto en recuperación, que se dirige a la selva amazónica en busca del hijo de su jefe, Travis Walker, donde Beck logra capturarlo, pero el escurridizo Travis provoca que se desbarranquen. Mientras andaban perdidos, los dos son tomados por un grupo de guerrilleros rebeldes. Travis engaña a los rebeldes, que Beck es uno de los mercenarios enviado para eliminarlos, con lo cual deciden pelear contra él. Quebrá tu cara. No lo hagas. Generándose una de las mejores escenas de su carrera. No te olvides darle like a este video, de esa manera ayudarás a que se comparta y generar más contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!